Pues hace un super calor, un super calor gente, la verdad, no sé cómo hay personas que son team calor, la verdad, para mí, para mi gusto, la época de invierno, hay cosas que disfruto también del calor, como el poder ir y meterte en una alberca, en el mar, visitar las playas, visitar algún arroyo, algún río, todo eso me gusta mucho, no crean que no lo disfruto y cuando es tiempo de frío, obviamente es muy difícil que puedas hacer alguna de estas actividades, pero aún así sigo prefiriendo el frío. Así que aquí les voy a mostrar lo que voy a hacer en este día y comenzamos. Ya salimos del trabajo y ahora, ahora vamos rumbo al cajero para sacar un poco de villano, unos cuantos villancitos, mis amigos, vamos a sacar. Y pues ya se la saben, de ahí a desayunar y a ver qué, qué más se presenta en este día de hoy. Sigan viendo el video. Miren la birrería, ya se me está antojando. Transitando por la calle número 13, la calle 13 de Agua Prieta Sonora, una de las más populares. ¿Por qué? Porque están los comercios como son la Coppel, el Electra, la Ley. Entonces la Ley es un comercio grande. Aquí está el Colegio Martinier. También es un colegio aquí de prestigio, de aquí del municipio. Ahí está las telas Aime, la cual por muchísimos años fue, fue de lo, lo único que había aquí en telas. Ahora ya, ya la, la desplazó la, la moda telas. Pero, pero pues ahí está, todavía funciona. Todavía venden pescaerías, el peñasco. Y pues muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más. Aquí adelantito, ahí donde ven esa pinería. Es la fábrica esta. Es la maquiladora. La cual hacen velcro. Y así se llama, así lleva el nombre. La velcro. Tiene muchos, muchos años. Más años de los que yo tengo aquí. Viviendo en Agua Prieta. Tiene esta, esta fábrica, esta empresa. Miren. Es una empresa muy, muy grande. Tiene una nave industrial, pero grandísima. Hasta allá, donde se va, siguen los pinos. Sigue. Y para atrás, pues obviamente tiene como unas, una manzana para allá para atrás. Dos manzanas. Facilito. Así que ya se imaginan. Acá están los mariscos Obregón. Mariscos Obregón. Y más adelantito. Allá donde se ve ese letrero de las similares. También ahí enfrentito está el seguro social. Y se los muestro el seguro. Ese que se ve ahí, mis amigos. Ese blanco. Este es el seguro por la parte de, de atrás. Allá dice IMSS en ese letrerito. Miren. IMSS. Laboratorios. Las similares. Está, está muy lento el tráfico por aquí. Y mis amigos, miren. Esta es una copia en Canadá. Esta no es la copia en el grande. Pero está por aquí derechito. También está el Waldo. So ya. También es nuevo. Está la gasolinera Arco. Zapatería Tres Hermanos. Ya tiene más, más tiempo aquí. El Modatelas. El Electra. Y la Ley. Vamos aquí a la Ley. Porque en la Ley. Allá adelante está el Copel. Aquí en la Ley. Amigos. Aquí hay cajeros automáticos. Así que. Por eso vengo aquí. Y la Ley. Es una plaza comercial muy grande. No nada más crean que es la tienda Ley. Y ya. Tiene bastantes, bastantes comercios. Bastantes. Tiendas. Y demás. Aquí les sigo mostrando. Quédense en el video. Para que conozcan un poquito de agua prieta sonora. A pesar de que está nublado. Está haciendo un buen calorón. Muchísimo calor. Bien sofocado. Así como que se quiere dejar venir el agua. Ojalá hay que. Que se anime. Y se venga el agua. Y ahorita. Aquí le voy a enfocar la cámara. Pues ahorita que anduve en Ley. Ya saben. Saqué dinero ahí del cajero. Luego fuimos a desayunar. Hicimos otras cositas. Ahí que no les. No les grabé. Pero. Ya nos toca entrar aquí a. Al trabajo aquí en la tarde. También es un ratillo nomás. Porque pues ya estamos. Estamos aquí terminando con. Con las cosas que hay que. Que hay que dejar listas previo a las vacaciones. Y pues. Aquí venimos a. A terminar de. De listar los pendientitos. Pues aquí les sigo mostrando. Un poco más de mis actividades. Y sobre todo. De agua prieta sonora. Aquí seguimos. Pues ahora sí mis amigos. Ahora sí ya. Ya me la aventé. Ya salí. Y aquí voy llegando aquí a la casa. Me. Me mandaron. Llegar por unas cuantas cosas. Aquí a la tiendita. Para. Para hacer la comida. Ustedes ya se la saben. La clásica. De que llegas por esto. Y por aquello. Porque si no. Pues no voy a poder hacer la comida. Pero pues ahí lo llevamos. Ya al día. Ya. Ya otro día. Otro día que ya se fue. De la semana. Y pues ya falta menos. Estamos a unos cuantos autos de la victoria. Para salir de estas tan ansiadas vacaciones. Esta viene siendo la calle 4. La calle 4. Aquí era antes. La hierbería Escudero. Ya no es. Aquí está. Es la. Es la funeraria Barragán. Esta es bien. Pues bien famosa. ¿No? Voy rumbo. Voy rumbo aquí al Banamex. Esta viene siendo. La avenida 6. La que se va a atravesar ahí. Ya les dije. Vengo transitando. Transitando por la calle 4. Tienda de chinos. Banamex. Aquí es el Banamex. A donde vengo. Hay muchos carros. Que pueden darse cuenta. Y no. No puede estarse nada. Esa que está ahí. Es la fogata. La fogata. También es una parte aquí medio. Medio viejita aquí. De la ciudad. Así que muy tradicional. Pero si está. Si está algo viejito. Todo está en la avenida 6. Allá al fondo. No sé si se puedan dar cuenta. Pero ya está la. Línea de Estados Unidos. La línea con. Douglas Arizona. Ahí donde topa. Ahí ya es Estados Unidos. Este hotel también es viejito. El hotel. La hacienda. Esta es la calle 3. Aquí hay otra funeraria. Se llama funeraria renacimiento. De agua prieta. Por la calle 3. Y este viene siendo. La avenida. Número 7. Miren esta casa. La casa. Creo que. Si mal no recuerdo. Fue de algún. De algún presidente. O algún político importante. No recuerdo bien. El otro día me. Me dijeron. Mira. Es una mansión. Por definitivamente. No hay donde estacionarse. Voy a tener que meterme. Al estacionamiento. Del Banamex. No me voy a poder quedar. Por aquí. Por la. Por la calle. Como esperaba. Ya regresamos. A la avenida. Estamos aquí. Haciendo alto. En la calle 5. En el semáforo. De la calle 5. Hacia mano derecha. Se encuentra. La plaza. Azueta. Allá donde ven esas palmeras. Es la plaza. Azueta. Y para acá. Pues es un solo sentido. Para que no podemos. No podemos transitar. Hacia este lado. Todo esto. Vuelvo y lo repito. Es la avenida 6. Amigos. Allá adelante. Más adelante. Unas tres calles más. Está el cementerio. Municipal. Por esta misma. Avenida. Número 6. Esta farmacia. También es una farmacia. Ya muy. Muy conocida. Aquí ya tiene bastantes años. Nomás que fue remodelada. Por eso tiene. Una muy. Moderna. Apariencia. Ya me pueden ver. Con otra. Ropa. Otra camiseta. Pues la razón. Es muy simple amigos. Ya estamos en otro día. El día de ayer. El día de ayer no terminé el video. Realmente. No pude hacerlo. Y pues decidí. Retomarlo el día de hoy. Por eso ya. Ya vinimos aquí. De desayunar. Y pues aquí. Les enfoco. Ya estamos por un lado. De aquí. Del cementerio. Mis amigos. Acabo de prender el aire acondicionado. Por eso se escucha. Mucho ruido. Pero. Ya hace. Muchísimo calor. Como un horno. Andas en el carro. Sin aire. Aquí les. Sigo mostrándome. Ahí si pueden apreciar. Allá se ven las. Las tumbas. Aquí del cementerio. Y luego ya. Lo que sigue. Este campo. O estadio. De. De béisbol. Es el estadio. Beloreto. Que está aquí. Ubicado. También por. Por esta avenida. Y enseguida. Está la comandancia. De policía. De agua prieta. Está también la cruz roja. Pues hace un super calor. Un super calor. Un super calor gente. La verdad. No sé. Como. Como. Hay personas. Que. Que son. Team calor. La verdad. Para mí. Para mi gusto. La. La época de invierno. Es lo mejor que hay. Y ya sabemos que. Que todas las. Ya sabemos que todas las temperaturas. O los climas. Tienen sus pros. Tienen sus pros. Y sus contras. Pero. No me importa. Que haya muchas enfermedades. En invierno. No me importa que. Tengamos que. Que andar. Con mucha ropa. Muy abrigados. La verdad. Para mí. El invierno. Es lo mejor. La verdad. No. No lo digo. No más por decir. El calor. Hay cosas que disfruto. También del calor. Como el poder. Ir y. Meterte. En una alberca. En el mar. Visitar las playas. Visitar algún. Algún arroyo. Algún río. Todo eso. Me gusta mucho. No crean que. Que no lo disfruto. Y cuando es tiempo de frío. Obviamente. Es muy difícil. Que puedas hacer. Alguna de estas actividades. Pero aún así. Sigo prefiriendo. El. El frío. El frío. Para mí. Es. Es. Más llevadero. Me agrada más. Inclusive. Me gusta. Me gusta. Los suéteres. Me gusta. Las chamarras. Me gusta. Todo. Las bufandas. Los gorros. Los guantes. O sea. Es algo que me agrada. Quizás. Las personas. Que. Que nacimos en. En ciertas temperaturas. Voy a ponerles un ejemplo. Las personas. Que son de Rusia. Nacieron en el frío. Pero siempre. Uno puede pensar. Que les encanta el frío. Y más bien. Lo que pasa. Es que. Que ellos. Están habituados. Porque. Porque les tocó nacer. Y. Crecer ahí. Pero. A la mayoría. No les gusta. A la mayoría. Quisieran estar. En una temperatura. Cálida. Una temperatura. Más agradable. De calor. Para ellos. Donde puedan. Andar con. Con ropa. Con ropa. Más ligera. Y todo eso. Es lo que. Siempre se ha estado. Lo que hemos estado. Escuchando. De parte de personas. Que viven en aquellos países. Que son muy. Muy helados. Y lo mismo pasa. Pienso yo. A la inversa. Con personas. Que somos. De climas. Muy calientes. Pues ahí. La verdad. Uno. Si. Si neva. En alguna ciudad. Nos encantaría ir. Conocer. Estar ahí. Disfrutar. Y pues la verdad. Aquí. Aquí donde estoy ahorita. Es una ciudad. Donde. O un pueblo. Donde. Si neva. En ocasiones neva. Pero el calor. También es extremo. Porque estamos en el puro desierto. De Sonora. Aquí. Es el desierto de Sonora. De Arizona. Así que. Que siempre la sufre. La sufrimos. Pero. Pero. Sigo siendo. Mis amigos. Team frío. Así que. Dejen ahí. En los comentarios. Ustedes. Que son. Team frío. Team calor. Yo sé que. Las opiniones. Están bien divididas. Pero. Pero pues. Se respetan las preferencias. Mis amigos. Hay quien les gusta. Que no soportan el frío. Otros que no soportamos el calor. Y de soportar. Pues si se soporta. Porque uno nació en estas temperaturas. Pero. Pero si. Estamos hablando. Si nos dieran a escoger. Si me dieran a escoger. Yo. Puro frío. Sale mis amigos. Continuamos. Ya llegamos al súper. Unos aguacatitos. Se ven muy bien. Se ven bien. Maduros. Las cosas que compré. Un poquito de. Un poquito de carne. Carne para asar. También compré. Igual. Salchichas. De esas para asar. De las. De las que son gorditas. Así rojas. Y también. Un poco de verdura. Un poco de verdura. Verdura obviamente para. Para las salsas. Para hacer unas salsas. Y un poco de. De aguacate. También para hacer. Para hacer el guacamole. Y todavía. Y todavía me faltan. Comprar las tortillas de harina. Para aventarse unos buenos taquitos. Unos buenos burritos. Pues. Esto es lo que. Es lo que vamos a. A comer. Pues aquí les muestro. Sigan viendo el video. Aquí está la otra parada obligatoria. Que tuve que hacer. Por las tortillas de harina. Y pues. No puede faltar. Ahí está la tienda. Total que uno no. No para. No para gente. Tenemos que. Que darle. Porque si no. Si no le damos para adelante. Y si no nos movemos. Pues no hay comida. No comemos. Así de sencillo. La carne asada. Y las. Salchillas. Asadas. La salsa. Está quemada. Salchillas de harina. Y a darle. Su lado. La carne asada. La redña. La redña. La autopista. Eso sí quiere manito. Hay unas autopistas. Tienen estos brazos. Aquí está bien. Uno se paga. Y se colore. Y bueno. Y se baja a caminar. Porque allá no hace. Tan fin. Pero aquí. Nadie se baja. O sea. Uno sí se puede bajar. Digamos. A ordenar. Pero aquí hay como. Un ocultante. Porque yo me acabo de bajar. Y urguièrement. Con cierta vergüenza. Porque tenía que hacer algo. Pero en general Son dos minutos abajo Son cosas de lucha Yo estoy escribiendo Yo siempre he calculado con ir una Agenda, un lápiz, un papel Siempre así Porque las mejores ideas se le ocurran a uno Que no tienen que ajustarse Pues ya mis amigos De esta manera hemos llegado hasta El final del video esperando que haya sido De su agrado Pues ya mis amigos Les mostré lo que fue Le iba a mostrar un día De las actividades aquí que realizo Pero ya ven que como les platiqué Me dormí Y hicimos dos días Pues de esta manera Llegamos al final del video Esperemos que haya sido de su agrado Y nos vemos